Baba Yaga No seas tonto Si no lo soy ¿Por qué? ¿Por qué he de serlo? Te voy a darle clic Ahí vamos Me tío en el ojo tú Ya está En un momento loco Solo tenemos un brazo, niño No van a usar Blacksmith Vale Bueno, pues ahora sí que sí En primer lugar me voy a cambiar de lado lo que viene a ser Dame un segundito Vale, ya está Ahora sí Bueno, pues me he cambiado de lado porque creo que aquí voy a salvar bastante menos Luego ya veremos Bueno, estamos probando un nuevo juego Yaga ¿Cómo habéis visto las brujas que tejen los hilos y los manejan? Pues han creado una pequeña historia para nosotros Y nos van a usar como su propia marioneta El zar nos ha encontrado y nos va a desterrar Sí, señor Trabajáis en una aldea y la gente comenta que la mala suerte os persigue Padarrotas, clavos torcidos, cascos mellados, ruedas de madre mía Deja a señalarme con el dedo, asqueroso Voy a explicaros Jugar tutorial Y ya siempre dice Ya está Uy, qué buen coperazos ahí Una esposica Bueno, 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 bueno Vale, pues como veis Nos movemos Ya está Vamos ahí Venga, vamos a hacer el tuto Salir La epa salir Muy bien Pues él no dice que no tenía ni idea Lo que ocurriría en el bosque Bueno, como veis Somos Jaga Nos movemos por izquierda o derecha Como cual diablo Antigua versión y demás Ojito Vale, ya está Y aquí Y aquí vamos a darle duro ¿Hace falta el ratón? Realmente el ratón no hace falta, ¿no? Vale, con botón derecho lanzamos martillaco Sí, sí, sí Moveme ahí Vale, sí Hace falta el ratón para apuntar Correcto Pues ya está De una Bueno, y como veis Pues Ojo Vale, vale, vale Estoy aquí probando mis cosas Espacio para esquivar Vale, vale, vale Eso es Eso es Vale, vale, vale Vale, bajito Vale, vale, vale Cuidado con el jabalí Dejad lanzar mis piracas Ahora no tenemos vida Vale, vale, vale Y vamos a ir dando aquí A diestro y siniestro Mal augurio nos esperaba ¿Esto es algo? No, no Me gusta romperlo todo Ahí está Me gustaría saber ¿Qué sobre la suerte pensáis? Bueno, la traducción está un poco ahí Pero está bien No creo en la suerte La mala suerte no existe Maldigo a la mala suerte La mala suerte es de débiles Uh, no creo en la mala suerte No creo en la suerte Cuidado Maldigo la mala suerte Ojito que no la va a liar ¿Qué? ¿Vuestra cena? ¿Vuestra cena? ¿Vuestra cena? A ver ¿Furioso? ¿Vuestra cena? Encantador Pero es la hora del almuerzo ¿Vuestra cena? ¿Vuestra cena? ¿Para qué? Ella es mala suerte Y seremos su menú del día Eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tate quieta A que te enchufo He pillado ahí, ¿no? ¿Cómo va? Toma Esquivamos, esquivamos, esquivamos Ojo Ojo Que pasé el primer combate Real Y verdadero Contra un boss Estás que no me das, ¿eh? Vale, ahí no puedo Ok Le damos Vale, si le vuelvo a dar Me vuelvo como muy rápido Vale, vale, vale Si le da pa'l pelo Vale, vale, vale Chorreaba Madre mía, en un momento ¿Cómo perdimos el brazo, niño? La siguiente cosa que sé Estaba en el bosque Con gran dolor Ojito, como va a notar un fuerte dolor Vale, y esa fue mi historia Madre mía, no es una mano Bueno, que está así, claro A ver, a ver qué nos pide La fuerza inconmensurable Vámonos Necesitaré dinero Necesitaré dinero Vale, el dinosema en copes Ok, bueno, al menos empezamos con pasta Le hemos sacado algo La fuerza inconmensurable ¿Y si os enchufó? Nada, ¿no? ¿Y si vuelvo a hablar contigo? Ok, vale Pues, ojito, mira Cabeza de oso Cabeza de lobo Bueno, 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 bueno La que se nos puede liar aquí Vale, pues salimos Bueno, pues ya veis un poco Cómo va la temática del juego Va así Me acabo de cargar el gallo Bueno, pues ahora viajaremos por el mundo Como veis arriba tenemos la vida Y el otro no tengo ni idea de qué es Si le damos al escape Nada por aquí, nada por allá Como buena musicote, ¿no? Vamos Dale Ahí está la abuela, la abuela ¿Qué ha pasado? No hay tiempo que perder Ya sé qué tengo que hacer No hay nada de qué preocuparse Una oportunidad de oro No hay nada de qué preocuparse En un momento lo hacemos ¿Qué tontos? A ver, cuéntanos la Una manzana Muy bien Una manzana ¿Dónde? ¿Dónde voy a encontrar la abuela? No sé dónde encontrar la abuela Pero Baba Yaga te ayudará Ella sabe todo Lo que se crea en esta tierra Ok Baba Yaga Soy una pata de gallina Soy una pata de gallina Soy una pata de gallina ¿Acabaremos en un piso de conejo? Pero que no Madre mía Qué miedo Qué regalo Un hueso agusanado Y un paño con el sudor De un pobre Bueno, pues el sudor mío Que no tengo nada Hueso agusanado ¿Dónde pongo entrar? Vale Aquí la cementerio Recordad Vale Ya tenemos donde está Y el sudor Con mi sudor, ¿no? Vale Ok, pues debemos irnos Quiero vernos de vuelta Y casado No frío y muerto Ojeto con la abuela, ¿eh? Eso, eso está bien A por las armas Que sí Que sí, que sí Que sí, abuela Bueno, pues como vemos Tenemos aquí el pedazo De... Como se sube el volumen Vamos a darle aquí Un toquecillo de... Ayuda a acciones Esta, esta La musicote está bien Pero que ojito, ¿eh? Eh... Música Vale, ahí Esto de sonido un poquito más Y las voces Las podemos poner a tope Vale, ahora está Un poquito mejor Es que madre mía Como está el musicote Arriba del todo Bueno, pues nada Ya sabéis Todo lo que tenemos Todo lo que tenemos que hacer Como veis Vamos a poder Crackear cosillas Y demás No sé muy bien Ahora el inventario Y cosas Ah... Al tabulador Es el inventario Vale Pues empezamos con un martillito Esto es la resistencia física La experiencia La mala suerte Vale, crece cuando peleas La experiencia Crece más rápido Con mala suerte Evidentemente Ah, crece más rápido Con mala suerte La propia experiencia Incrementa usando magia Incrementa la bendición Incrementa por tus selecciones Vale, los copes Para comprar talismanes Y materiales Las partes del cuerpo Que son los huesos Vale Y forjar Ok Bueno, pues más o menos A ver La gallina me da Nada, ¿no? Bufandas ¿Y para qué quiero bufandas? Bueno, a ver Vamos a hablar con el crack este Que nos pone aquí Como para hablar Son ingredientes Por lo que veo aquí Talismanes Eh... A ver Compramos Sorpréndeme Ah, vale Esquilla de hielo Inflige más daño A las criaturas de calor Paño de anhelo Hay una posibilidad De que los enemigos Se... Ralenticen Al tocarle Una posibilidad, eh Y la gran gorra De obsidiana Que a veces Provoca sangrados enemigos Por mucho tiempo Vale, son 90 Debo de tener Ah, mira Está aquí 80 Bueno, pues vamos a ver Si conseguimos 10 más Y compramos La de sangrado, ¿no? Vale, hay que buscar Nuestra casa Que no sé cuál es Sinceramente Ahí no se puede entrar A ver A ver qué tenemos Por aquí Oh, mira Algo de magia ¿Un omuleto? Bendiciones Magia A ver Bendiciones Ah, cambio de huesos Vale Tu moneda Para ti Botará Brotará más sangre Tus golpes Resultarán más mortales Bueno, bueno Podemos aquí poner Un desangrado Que flipas, ¿no? Y la magia Venga, que tenemos Por la magia Dar Ojo Si un objeto mágico poseís A ver Le damos el objeto No objeto No podemos darle Vale No podemos darle No le voy a dar el pan Vale Sí, 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 sí Venga Salimos Vale, eso por ahí Eh A ver Esto es la iglesia Y ponía que por detrás Tenemos que hablar con este hombre Así que vamos a ir con ello Mira, mira, mira Cómo hace un mortal para atrás Ahí como que no queda cosa Mira, mira Increíble Vale, vamos a hablar aquí Con el colega Que no nos deja hablar Con el colega Muy bien Pues vamos detrás de la iglesia Nos ponía detrás de la iglesia Vale, vamos a ver Bueno, empezársela un poquito Y ese es el enterrador A ver Herrero Necesitas una bendición Antes de partir Pedir una bendición Oh No quiero pedir ninguna bendición Dios nos da pan Dios escucha Dios es justo Ajá Vale, esta es la campana de oro Si le pegamos un martillazo Ojo Dindón Pues Dindón Sin más Sin más dilación Dindón ¿Podemos subir? No ¿Y no podemos hablar con este hombre? Crack Quiero hablar contigo No me voy a dejar hablar ¿Y con el enterrador? El enterrador lo he visto antes por aquí Ah, mírale Aquí, aquí, aquí A ver, señor enterrador Robaron las ropa de todos Menuda pinta ¿Por qué pone descanso en paz en mi culpa y luego no me deja? Necesito un hueso Vale Vale, el enterrador tiene que ser este Este es un colega que no le dejan dormir tranquilo No le dejan morirse básicamente Bueno, ese va a ser el del ganado No sé si hay una manera de De correr más ¿En mí? ¿Va a formarla pronto o qué? Ah ¿Quién está una pala nueva? ¿Puedes ayudarme, blacksmith? Claro que sí, crack Arreglarlo gratis Arreglarlo por 5 copes Forja pala nueva por 25 Menos uno Y forja pala nueva por 100 copes Vamos a sacarle pasta Normalmente esto costaría 200 copes Pero para ti Voy a forjar una nueva Por solo 100 copes Eso parece mucho El dinero será cerrado por algunas semanas Pero ¿Qué puedo hacer? Realmente necesito esa pala Insistimos Vamos Vamos El género es bueno, ¿eh? Claro que sí Huesos Verás, ahora me dice sí Que tengáis un buen día Muy bien, enterrador Bueno, pues ya tenemos uno de los dos ingredientes Que necesitamos Y el caso es que Por lo que veo aquí A ver, vamos a las misiones Dice Necesitas el sudor de un pobre De un hombre pobre El campesino del heno Es el más pobre Ah, el campesino del heno Pues vamos a buscar Al campesino del heno Justo me imagino Que serán como Especie de easter egg O algo así Bueno, ya iremos viendo A ver El campesino del heno Yo me imagino Que tú No serás el campesino del heno ¿No? Pastor La vida es dura Pero las vacas son felices Pues no Pues no No es el Ojo El mapitae Grandecito ¿Eh? A ver Puedo ir Eso Aquí no se me va a gastar la anestesia Así vamos más rápido ¿No? ¿Tú quién eres? Ojo Que se están peleando Lo han echado Borracho El acertijo que sí Ajá Un acertijo ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? La respuesta Era un acertijo ¿Eh? O sea La respuesta Un acertijo Es pepino ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Cómo se lo pasan? Ridiculoso ¿Cómo se lo pasan, niño? A ver Me gustaría encontrar Al gusarapo del heno O llegar a mi casa ¿Sabes? Y por aquí no se puede Vale Pues vamos a seguir Hacia la derecha Porque digo yo Que por algún lugar Estará mi casa ¿No? Entiéndome yo Vamos a ir a más rápido Si vamos a tope Esto no es nada ¿No? Ya veremos En el futuro Que es Vale Por aquí teníamos Esto Esto no es nada Oye Así vamos Bastante rápido Vamos a mirar Por aquí abajo Que había niños ¿Qué le pasa al perro? Esto ¡Guau! Acariciar Bueno No me ha mordido Todo va bien Yo me voy cargando A todos los gansos Y si le pego esto Me cargan No me caigan Ojo El de heno Eh no ¿Quién es? Dos días que salió Porque me ha perdido Estás todo en la mugre Iré a buscarlo Una recompensa ¿Por qué no lo vendéis? ¿Por qué no? Ah Una recompensa ¿Por qué no lo vendéis para encontrarlo? Jejejeje No tengo mucho Pero si te obtengas Mi copa de copa Lo compartire Si lo encontré ¿Por qué no lo vendéis ¿Por qué no lo vendéis A esa ropa de ropa En tu cabeza? Esto Debería 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 Para abajo No será este tu hermano ¿No? Que está aquí todo tirado El Menda Vale Este es el cementerio ¿No? Ok Vale Pues vamos Hay a panda de borrachos Esos que estaban antes Tú no eres Va para abajo Y si no vamos a poder Ahí estaba el del cementerio El otro crack Los borrachillos Creo que están por aquí arriba ¿No? Vale Esto por aquí Ah Esta es mi casa ¿Vale? Acabo de pillar Que esta es mi casa La del herrero Nada Tranquilos Vale Y su hermano Tiene pinta de ser El de arriba Ah no Su hermano es este Como os hablé hace un momento Zanahoria Vale Pero ¿Quién es su hermano? ¿Quién es su hermano de estos? Vale Ha dicho que estaba cerca del mercado Si está cerca del mercado El mercado está aquí arriba Debería estar por aquí cerca ¿No? ¿Y dónde estará su hermano? Me tiene todo loco Me tiene todo loco su hermano Por aquí nada ¿No? Vale No me puedo ir todavía Pues a ver Su hermano tiene que ser alguien Tiene que estar cerca del mercado O sea que tiene que ser aquí macho Pero bueno A ver Revisemos las notas El hermano fue al mercado A vender su heno Pero nunca regresó A ver si va a ser el muerto Loco A ver si va a ser este No tiene pinta No tiene pinta Por aquí Por aquí Interactuar Mineral Rueda de carro Mineral Pues me lo llevo Y la rueda de carro también Nunca se sabe Eso es Ojo ¿Qué haces con la vida? Oh Un escudo Bueno, 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 bueno Pulsa así para Vale, para dar la mina Anda Mírale tú Ahora se me puede cubrir Qué bueno En un momento niño Vale Fabricar, recuperar mineral Mejorar yunque ¿Qué necesitas para mejorar el yunque? Mejorar las actualizaciones Actualizaciones de guardado Tallar runa Vale Vamos a hacer un mogollón de cosas Y aquí tenemos el martillo Que es Golpe cuerpo Cuerpo Arrojadizo Y recuperar Mientras es lanzado Volver al botón derecho Y esta es la rueda Que es la que hemos hecho Vale Si mejoramos el yunque Por ejemplo Mejorar las actualizaciones Necesitamos distintos materiales Actualizaciones de Guardado Oh Y tallar una runa Vale Necesitamos distintos materiales Sin problemas Vale Salimos de aquí Volveremos a casa Para mejorar cosas Bueno Creo que ya os podéis hacer una idea De más o menos Como va a empezar El comienzo de esta historia Vale Seguiré subiendo Algunos capitulillos más Por el hecho de De que bueno Ehhh Ir viendo un poquito más ¿No? Como es Este jueguecillo Intentaré encontrar A su hermano El vendedor Porque es que Este es el mercado Se supone que tiene que estar cerca Pero no aparece Por ningún lado Así que bueno Seguir investigando Y cuando lo descubra Pues seguiremos Adiós Espero que os haya gustado Y vendrán más novedades Al canal Adiós Chao Chao Y vendrán más novedades